Se ubica Carun, va a ingresar Figari, Alexander Serpio, va a ingresar maravillante Don Picho, el mechudo, preparándose, partieron, Raimundo A en la delantera, segundo ahora Manolo. Tercero queda por el centro Carun, en la curva de los 900 Carun pasando al primer lugar, segundo queda maravillante, tercero Alexander Serpio, cuarto por fuera el mechudo, quinto por mi mismo, en la sexta ubicación ahora Manolo, séptimo Raimundo A, penúltimo toque rotación, la última queda Wilf, están entrando a tierra derecha, por el centro Carun en la delantera, segundo el mechudo, tercero Alexander Serpio, cuarto por fuera por mi mismo, quinto Alexander Serpio, sexto Raimundo A, séptimo por el lado interior, pasando a los 400 queda Wilf, Carun mantiene la delantera, el mechudo por fuera pasando al segundo lugar, tercero por mi mismo, cuarto, se ubica Don Picho, quinto Alexander Serpio, sexto Wilf, 200 metros finales, Carun mantiene la delantera con dos cuerpos, segundo queda el mechudo, segundo queda el mechudo, Don Picho por el lado interior pasando al segundo lugar y comienza a cortar distancia, en violeta, otro vía final, va pasando fácil al primer lugar y gana Don Picho, segundo queda Carun, tercero Wilf, cuarto el mechudo, quinto Raimundo A, séptimo por mi mismo, después viene en toque rotación Alexander Serpio, ahora Manolo, penúltimo queda Figari en la última ubicación, maravillante. Gracias. 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 Novena carrera, clásico premio Club de Viña. Primero el seis, Don Picho. Segundo el ocho, Carum. Tercero el nueve, Wilf. Cuarto el diez, el Mechudo. Quinto el uno, Raimundo A. Ganada por un cuerpo. El tercero, un cuerpo y medio. El cuarto a medio pescuezo. El tiempo, minutos siete, segundos y diecinueve centésimas. Preparándose. Partieron, Raimundo A en la delantera. Segundo ahora Manolo. Tercero queda por el centro, Carum. En la curva de los 900, Carum pasando al primer lugar. Segundo queda Maravillante. Tercero Alexander Serki. Cuarto por fuera el Mechudo. Quinto por mí mismo. En la sexta ubicación, ahora Manolo. Séptimo Raimundo A. Penúltimo toque rotación. La última queda Wilf. Están entrando a tierra derecha. Por el centro, Carum en la delantera. Segundo el Mechudo. Tercero Alexander Serki. Cuarto por fuera. Por mí mismo. Quinto Alexander Serki. Sexto Raimundo A. Séptimo por el lado interior. Pasando a los 400, queda Wilf. Carum mantiene la delantera. El Mechudo por fuera pasando al segundo lugar. Tercero por mí mismo. Cuarto. Se ubica Don Picho. Quinto Alexander Serki. Sexto Wilf. 200 metros finales. Carum mantiene la delantera con dos cuerpos. Segundo queda el Mechudo. Don Picho por el lado interior. Pasando al segundo lugar. Y comienza a cortar distancia. En violeta, en su vida final. Va pasando fácil al primer lugar. Y gana Don Picho. Segundo queda Carum. Tercero Wilf. Cuarto el Mechudo. Quinto Raimundo A. Séptimo por mí mismo. Después viene en toque rotación. Alexander Serki. Ahora Manolo. Penúltimo queda Figari. En la última ubicación. Maravillante. En la última ubicación. En la última ubicación. Gracias por ver el video.